Y le pide a los pasajeros que para poder salvarse se junten de a cuatro. Muy bien, simulacro terminado, simulacro terminado. Sigan, sigan nuevamente paseando por la cubierta del barco. Siguen en la cubierta del barco. El capitán dice, señores pasajeros, esta vez no es un simulacro. Nos enfrentamos a una tormenta de verdad. Y la única manera de salvarse es haciendo botes de a seis pasajeros. Pasajero que sobra se va con los tiburones. Tres al agua, no hay. Afortunadamente, afortunadamente, hemos logrado pasar la tormenta, así que, señores pasajeros, pueden seguir disfrutando de la cubierta del barco. Las abogadas las sentimos, se las comió el tiburón. Pero esta vez sí es en serio. Y el capitán dice que para salvarse tienen que ser grupos de a ocho. Muy bien, muy bien. Ahí nomás. A ver, a ver. Muy bien, todos se han salvado porque todos estaban bendecidos, tranquilos. El tiburón no va a comer a nadie ahora. A ver, por favor, me miran un ratito para aquí para dar la explicación de la tarea. Cada, cada, cada bote ahora es un grupo de trabajo y que les voy a pedir que hagamos. A ver, hagamos lo siguiente. Por favor, el grupo de aquí, por favor. Sí, gracias. A ver, hemos trabajado el día de ayer un poco del contexto de la realidad de la educación latinoamericana, con sus pros y con sus contos. Aunque haya salido inocente el sistema, tiene cosas positivas como también cosas negativas. Hemos trabajado luego las raíces, ¿no es cierto?, de la espiritualidad. Y hemos trabajado el día de hoy la interioridad, ¿no es cierto?, incluyendo el ejercicio que hemos tenido con la experiencia del grupo HAL. Entonces, la idea es que cada grupo ahora, utilizando tarjetas celestes o, bueno, medias verdes y amarillas, trabaje un cartelito similar a este. En el que ponga en las tarjetas verdes los desafíos que se nos presentan, ¿no es cierto?, entendiendo un desafío como aquella cosa que todavía no hemos alcanzado, ¿no es cierto?, que se nos presente en el horizonte, pero que eventualmente se puede alcanzar. Y en las tarjetas amarillas, proponernos propuestas para trabajar ese desafío. No se trata de que pongamos 20 desafíos y 20 propuestas. Basta con una, dos o tres, o las que ustedes consideren que pueden ser desafíos cuyas propuestas pueden ser alcanzadas en un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a darnos 20 minutos, cada grupo, constituyase. Acá tiene un, si algún grupo quiere utilizar este de acá, ¿lo puede utilizar? Ya, ya está, ya está de chito, y los dos más grupos tendrán que hacer su papelote y tendrán que hacer su trabajo. ¿Ya? Acá ya se lo ganaron. Muy bien. Entonces, 20 minutos, aquí nos entregan las tarjetas, nos entregan, y ahí tienen citas cortaditas en el pizarrón para poder trabajar. A ver, nos juntamos. ¿Sí? Tenemos el trabajo hasta las 5 de la tarde. A ver, nos juntamos. Gracias. 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 Bueno, se trata de que veamos desafíos y propuestas a partir de lo que son nuestras propias prácticas, ¿no es cierto? A ver, si yo me planteo el desafío de cambiar el sistema educativo, ese es un asunto que yo no voy a poder hacer por más que quiera, ¿no es cierto? ¿Qué cosas sí puedo plantearme como desafío desde lo que yo estoy haciendo? Esa es la idea. Entonces, tomamos en cuenta el contexto de la realidad educativa que vimos ayer, el tema de la interioridad, el tema de la espiritualidad y tomar en cuenta la experiencia que han vivido ustedes ahora, el Grupo Jale, que les pueda permitir tener algunas ideas también para introducirlas en sus prácticas educativas. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Muy bien.